What you want, baby, I got it. Muerte en el acantilado. Muerte en el acantilado. ¿Y cómo está tu hija? ¿Qué edad tiene ya? 17 años. Ah, 17. Disculpen, ¿les ha gustado, señores? Sí, muchas gracias. 17. Como Teo, hasta puede que vayan a clase juntos. Es posible. Los adolescentes no son fáciles. Y el mío solo lo tengo los fines de semana. Podríamos pasar un fin de semana los cuatro juntos. Me hacen descuento por el comité de empresa. Muy amable, pero ¿no ibas a hablarme de un seguro de vida superinteresante? Sí. El mejor seguro del mercado. Yo. Lo siento, es una urgencia. No pasa nada. ¿Y lo del fin de semana? Va a ser muy complicado. El trabajo, ya sabes. Claro, sí, te entiendo. Lo siento, es un seguro de vida superinteresante. No pasa nada. 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 No, no, no. Comía con el director de mi banco. Esa pareja paseaba amorosamente cuando un señor se autoinvitó sin avisar. ¿Han oído algo? ¿Algún grito? No, nada. Es Gilbert Marechal. ¿Estás segura? Nunca sale sin su gorra y su chaquetón. Exacto. Gilbert Marechal. 62 años. ¿Le conoces? Por aquí todo el mundo le conoce. Es un personaje en Etret. Un señor alto, muy agradable y sencillo. Tendrá mucha repercusión. La marea está subiendo. Trasladad el cuerpo. Seguramente se acercó demasiado y la tierra se deslizó. ¿Dices que la pareja no ha oído nada? ¿Ni un grito? No, nada. ¿Es su coche? Sí. Parece que se sacó algo del maletero y se arrastró por el suelo. Sí. Su búsqueda es una ofensa para el señor todopoderoso. No le llevará a ninguna parte. Arrepiéntase. Responderá ante él y ante los hombres si persiste en su error. A mí me suena amenaza. Señor fiscal. Soy la teniente Karin Senko, de Etret. Sí. Hemos encontrado el cuerpo de Gilbert Marechal en un acantilado. No, no creo que se trate de una caída fortuita. Muy bien. Le espero. Hay que cerrar el perímetro. Llama a la científica y diles que peinen toda la zona y que analicen el coche. Tú busca más testigos. Yo me ocupo de la familia. Hotel del Golf. Buenas tardes. Sí, señora. Tenemos una habitación doble. ¿Prefieres cama de matrimonio o individual? Al parecer, su hermano ha caído por el acantilado. ¿Ha avisado a Jeremy? ¿Saben dónde puedo encontrarle? No puede estar lejos. Jeremy, soy Pierre. Llámame lo antes posible. Es muy urgente. Gracias. Tengo que hacerles algunas preguntas. Claro. Su coche está muy cerca del acantilado. ¿Solía dejarlo allí? Sí, era su paseo preferido. Él adoraba el camino de los aduaneros. ¿No ha comido con ustedes? No. Me dijo que tenía cosas que hacer. ¿Habían notado algo anormal en su comportamiento? ¿Algo que les preocupara? No. Bien. Volveré más tarde. Si ven a Jeremy, díganle que me llame, por favor. Por supuesto. Él siempre me preguntaba por mis padres. Lo sé. Le echaremos de menos. Dios mío, Jeremy. Ya conoces a Jeremy. No le gusta decir a dónde va. Gracias. Si por casualidad le ves, te llamaré. Por favor. Un golfista vio pasar el coche de Gilbert Marechal mientras jugaba. ¿Iba él solo en el coche? Según el testigo, sí. Lo confirma un paseante que le vio cinco minutos antes de la caída. Reconoció su silueta por la gorra y el chaquetón. Ah, tu tía María Añez ha llamado varias veces. Quiere que vayas a verla. ¿Por un asunto privado o profesional? No lo sé, pero parecía urgente. Me acercaré antes de que llegue el fiscal. Alabado sea Dios, has venido. Me han preocupado tus llamadas. ¿Qué ha pasado? Oh, perdona, no quería asustarte, pero ha ocurrido algo muy poco normal. Sor Elizabeth ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Es volatilizada. No la han visto después de tercia. Tal vez ha tenido una urgencia familiar. No, ya conoces nuestras reglas. Las hermanas no salen. Y además, Sor Elizabeth no tiene familia, salvo su hermano, Fabián. Y él es nuestro jardinero. ¿Y él no sabe dónde está? Es posible, pero tampoco sabemos dónde encontrarle a él. Estoy muy preocupada. Sor Elizabeth es asmática y se ha ido sin su medicación. Veamos. ¿Qué te parece si hago una discreta investigación e intento hablar con su hermano? Oh, que Dios te bendiga. Eres un amor. Pero imagina que llega a oídos de Roma. No te preocupes. No investigaré tan lejos. Sor Elizabeth volverá pronto. Sana y salvo. Señor fiscal. Teniente. Buenas tardes. Disculpe mi indumentaria. Tenía un asunto personal y no he podido cambiarme. No tiene la menor importancia. ¿Vamos? Sí, claro. Ya sabe que Marichal era amigo del fiscal general. Esto afectará a todo el departamento. Sí, lo sé. ¿Pero qué hace ahí ese? ¡Eh, oiga! ¡Márchese! ¿Dónde está Coca? ¿No ha cerrado la zona? Senko, no pasa nada. Es el teniente Ortega de la policía de Rouen. Investigará con usted. Tiene mucha experiencia en estos casos. Dada la notoriedad de la familia Marichal, no quiero que haya errores. Mi brigada depende del servicio regional y estoy capacitada. Lo sé, lo sé. Pero están desbordados con el secuestro de un niño en Louvier y este es su primer caso. Ortega es un buen tipo. Venga. Ortega. Esta es la teniente Senko de la brigada de Tretá. Creo que la víctima ya estaba muerta en el coche. Las señales indican que fue arrastrado hasta el acantilado desde donde lo lanzaron. Había llegado a esa conclusión. Pero un golfista le vio conducir su coche hacia aquí. Sería más prudente esperar a la autopsia. Por el lugar, supongo que habrá testigos. Un golfista y un paciente. Vieron a la víctima al volante de su coche. ¿Nadie más? A la una, toda la ciudad está almorzando. Sí, es verdad. Habrá hablado con el dueño del golf, supongo. El golf pertenece a la familia Marichal. Lo dirige Jeremie Marichal, sobrino de Gilbert. A ver, hemos intentado localizarle sin resultados. Bien, concretando, ¿qué pruebas hay sobre el caso? Había una carta de amenaza en su coche. ¿Por qué? ¿Porque llevaba una vida turbia? No, en absoluto. Era viudo y vivía solo. Conozco a los Marichal. Son una familia tradicional y católica, sobre todo él. ¿Qué más? Un billete de tren en su bolsillo, de ida y vuelta a Luxemburgo, de hace dos días. Karin, han encontrado algo. Hay rastros de sangre limpiados ahí y ahí. Tomen muestras y compárenlas con la sangre de la víctima. Está hecho. Van al laboratorio. Perfecto. Veo que esta colaboración promete. ¿Me mantendrán al corriente? Ortega, Tenintetsenko. Señor fiscal. Adiós. ¿Ya han registrado el domicilio de la víctima? No, aún no. Pues adelante. ¿Vamos en mi coche? ¿Vamos? ¿Su uniforme de agente judicial? No he tenido tiempo de cambiarme. Pensaba que se había arreglado por mi llegada. Escuche, Teniente. Víctor. Tiñámonos al terreno estrictamente profesional, si no le importa. Tranquila, Teniente Tsenko. Relájese. Solo intento romper el hielo. ¿Es que aquí no tienen sentido del humor? ¿Es que aquí no tienen sentido del humor? ¡Praga! Bonita ciudad. ¿Cómo acabó en este agujero normando? Mi madre nació en este... agujero, como usted lo llama. Consiguió un puesto de lectora en la Universidad de Praga y... allí conoció a mi padre. No parece gustarle treta. Pues no. Detesto este lugar. Fíjese, siempre lloviendo. No quiero morir antes de tiempo. Los acantilazos son muy románticos. Es su alma eslava que habla más bien. Los acantilados dan ganas de saltar. Como al pobre Gilbert. Solo que parece que a él le ayudaron. Pare aquí. Es mi madre, es mi madre marcha. A ver, ¿no deberías estar en clase? Mamá, tranquila. El profesor de matemáticas está enfermo. Pues podrías aprovechar para repasar un poco. ¿Tendrás el bachillerato si no apruebas? Por cierto, puedo dormir hoy en casa de Samira. Es para estudiar. ¿Qué anillo tan bonito? Es una baratija. ¿Puedo saber quién te lo ha regalado? ¿Qué, eres policía? Puedes dormir con Samira. ¿Su hija? Es preciosa. Retírolo de agujero. Al menos hay dos sirenas que chapotean en él. Tiene un marido afortunado. Gracias. Muy amable, pero mi marido no lo veía así. Nos separamos y... ¿Ha pasado página? Sí. ¿Y usted? ¿Casado? ¿Tiene hijos? Oh, no, no, soltero. No sería cortés imponer mi presencia a una mujer. Y tengo a Watson. ¿Eh? ¿Watson? Vaya choza la de Silver Marechal. Voy a subir. Busquen huellas dactilares. Hay sangre en el despacho. Cocar, el candelabro. ¿Qué le pasa? ¿No ve que lo han movido hace poco? ¿Eh? Disculpa, han probado una cosa. Bien. Han entrado en el dormitorio de Silver. Hay un cristal roto en el lavadero. Habrán entrado por ahí. Deberíamos traer a Jack y Matilda. Si han robado algo, ellos lo sabrán. ¿Jack y Matilda? El hermano y la hermana. Ah, sí. Claro, estimada colega. Era uña y carne con Jesús, María, José y toda la tropa. Silver era un hombre bueno y generoso. Merece un respeto. No hay huellas en el candelabro. Lo han limpiado. Pero no del todo. Hay restos de sangre. Buen trabajo, Cocar. ¿Hay señales de lucha? No. ¿Entonces conocía al agresor? Oh, teniente Stchenko, me gusta que nuestras mentes se sincronicen. Conforme a su petición, le envío las últimas facturas del golf para su aprobación. Gilbert controlaba la gestión de Jeremy. Lo que está claro es que ese joven no tiene prisa por vernos. Han llegado los señores Maleshal. Jack y Matilda. Sí, es su joyero. Las joyas tenían mucho valor para él. Y para nosotros. Pero, ¿el ladrón asesinó a Gilbert? Digamos que es una posibilidad. Además de ustedes, ¿quién conocía la existencia de las joyas y de su lugar? Jeremy se las había reclamado a Gilbert, al menos las que habían sido de su madre, Ludivine, nuestra hermana pequeña fallecida. Gilbert se negó, claro. ¿Claro? ¿Por qué? Jeremy tenía problemas económicos por su adicción al juego. Gilbert temía que las vendiera para apostar. ¿Su hermano tenía enemigos o algún problema con alguien? En absoluto. Para él era una cuestión de honor llevar sus negocios con el rigor moral que le dictaba su fe. Cualquiera se lo dirá. Su hermano hizo un viaje de ida y vuelta a Luxemburgo hace dos días. ¿Por negocios? Pues no lo sabía. Ni idea, sabe. Gilbert dirige la... Bueno, dirigía la empresa familiar. Tenía toda nuestra confianza. Quizá habría que preguntarle a la contable. Si lo he entendido bien, el único con quien tenía un enfrentamiento, su hermano, era con su sobrino Jeremy. ¿Es así? Sí, Ludivine murió en el parto. Y como Jeremy era de padre desconocido, Gilbert se ocupó de él desde que nació. Fue un niño que se crió sin madre. Yo me habría ocupado de él, pero... Pero se convirtió en un adolescente rebelde. Gilbert tuvo muchos problemas con él. Karim lo sabe. Es verdad. Para evitarle líos, le he llevado varias veces a su casa. ¿Está sugiriendo que Jeremy pudo matar a su tío? Ah, no. No. No, no. Debo reconocer que el muchacho no es de fiar. ¿Estás segura de que son hermanos? Parecen un matrimonio. Así son los mareschal. Como los dedos de una mano. Excepto Jeremy, según parece. Él es un poco como el patito feo. Pero no es mal chico. No me gusta mucho que juegue al escondite con nosotros. Él es así. ¿Le importa que pasemos por mi casa? Está cerca. En absoluto. ¿Es verdad lo que cuentan los mareschal de su sobrino? Tiene antecedentes por consumo de sustancias blandas y por violencia contra un tipo que se negó a cederle el paso. Veo que es de los que se le va la pinza con facilidad. Eso no le convierte en asesino. Su tío era la única persona que le importaba. Su problema son los casinos, las discos y las malas compañías. Ah, me gustaba más antes. Aunque los tejanos también son sexys. Yo veo que no se corta. Le recuerdo que el acoso sexual está penado. ¿Usted me ha invitado a su casa? Tenga, un tal Bruno que tiene ganas de acosarla. Debería encerrarlo. ¿Sabe lo que es la vida privada? Ha vibrado en mis narices. Es el director del banco, si tanto le interesa. Debe de tener un buen descubierto para que la acose así. Es más bien un alto tipo de interés por mí. Pero yo nunca invierto a corto plazo. Hola a todos. Hola, Karim. Hola, Karim. Dime, ¿has visto una monja paseando por Etretá? No. Chicos, ¿habéis visto una monja por el pueblo? Yo no, no. ¿De qué va esa historia de monjas? Ya se lo explicaré. Gilbert viene cada mañana a las nueve. Se toma un café y lee la prensa. ¿Has visto hoy a Gilbert, Maréchal? Como siempre. Si llego a saber que estiraría la pata... Dime, ¿es verdad que no ha sido un accidente? ¿Sabes qué hizo después? No. Jeremy pasó por aquí y no le gustó mucho al viejo. Ya sabes cómo era. Simpático, pero si le molestabas cuando leía... ¿Oyó de qué estaban hablando? No. Pero la cosa se calentó. Y le oí decirle al chaval... No te daré nada. Nada. Seguro que el granuja de Jeremy le pedía pasta al viejo. ¿Sí? Mi cuñada preferida. Ahora iba a llamarte. ¿Qué haces el sábado por la noche? Gracias, Lolo. Si te parece, lo hablamos luego. El teniente Ortega trabaja conmigo. Encantada. Hola. Venimos a hacerte unas preguntas sobre Gilbert, Maréchal. Pobre, imagínatelo. Estoy hecha polvo. ¿Sabes qué fue hacer en Luxemburgo anteayer? Pues no lo sé, ni idea. Se trataría de un viaje privado. Eso seguro. Si no, me lo habría pasado como gastos de empresa. Era muy escrupuloso en eso. Encontramos tu nota en su despacho con la contabilidad del Golf. ¿Puedes explicarla? Detecté anomalías en las cuentas. Alguien metía la mano. Ya sabes de quién hablo. De Jeremy, supongo. Tiene muchos menos escrúpulos que su tío. En fin, se lo comenté al señor Maréchal y se puso a revisar las facturas. La cara del sobrino. Tendremos que llevarnos los archivos de este año. Mucha suerte. Aquí tiene. Espesa. ¿Vendrás a cenar el sábado? Tu hermano se queja de que nunca te ve. ¿Y estará Patrice? ¿Patrice? Patrice, mi amigo Patrice. El del bautizo de Cecil. Si os pasasteis la noche charlando. Además, ahora está libre. Creo que este sábado tengo un compromiso. Ya, qué casualidad. Karin, hace ya tres años que no te veo con nadie. Estoy empezando a preocuparme. Gracias por llevarme la cuenta. De formación profesional de contable. Anda, adiós. Por cierto, tu colega tiene buena planta. No te aburrirás durante las guardias. Adiós. Siremi Marechal no contesta nuestras llamadas. Buenas tardes a todos. Bien, examinaremos las cuentas bancarias de la familia Marechal. Gastos, transferencias, tarjetas de crédito y también los registros telefónicos. ¿Se sabe algo sobre Sor Elizabeth? Accidente, agresión, nada. No. Localiza al hermano de Sor Elizabeth, Fabián Bertolet. Vive en una autocaravana. Le conozco, le he controlado antes. Es un marginado muy especial. Va de aquí para allá. ¿Puedes localizarle? Marchadme. Hemos recibido un hito de una pelea en el club Dante. Alguna gente está cerca del barrio. Jeremie Marechal está en recepción. Seguramente, Río. ¿Hay alguna gente cerca? Siéntate, Jeremie. Matilda, me lo he explicado todo. La he visto con Pierre en el golf. Quiero verle. Luego, antes queremos hacerte unas preguntas. He recibido sus mensajes. ¿Qué es lo que quieren de mí? Tu tío ha sido asesinado en su casa y lanzado por el acantilado. Lo sé. Tuvo una discusión con su tío hacia las 9.15 en el bar del puerto. ¿Quién es este? Responde a las preguntas del teniente, Ortega. Cosas de familia, no le incumben. Vale. Entonces le ayudaré. Tiene graves problemas de dinero. Se lo pide a su tío y, como se niega, mete la mano en la caja del golf. Pero no es suficiente. Y le pide las joyas de su madre. ¿Ha sido la perra de Matilda o el capullo de Jack? Eso es con tal de difamarme. Quien robó las joyas conoce muy bien la casa de su tío. Pasó en ella su infancia, ¿no? Sí, ¿y qué? Pues que ha robado las joyas. Sus putas preguntas empiezan a cargarme. Jeremie. ¿Me acusa de matar a mi tío? Siéntate. Solo queremos oír tu testimonio. No compliques las cosas. Díganos cómo ha ocupado su tiempo desde esta mañana. Esta mañana he abierto el golf. He pasado la mañana con mi amiga y por la tarde he ido a Ruen. ¿A qué hora? No sé, hacia las dos. ¿Nombre de la amiga? Ni hablar. Ella no tiene nada que ver. Bien. Lo verificaremos todo. Mientras tanto, empezaremos por registrar su domicilio. Si quiere perder el tiempo. No. No. ¿Cómo pueden acusarme de matar a mi padre? ¿Tu padre? Mi padre y mi tío. ¿Qué más da? Fue él el que me crió. Quería adoptarme. Había rellenado los papeles. No hemos encontrado nada de eso en su despacho. Firmé mi consentimiento hace dos meses en casa de Jack. Padre, tío, parecen ser conceptos confusos en su familia. Prueba de ADN de paternidad positiva pedida hace cuatro meses por el señor Pierre Bergnon. ¿El marido de Matilda es tu padre? Es mi padre biológico. Me alegró saberlo, pero no cambia nada. Mi verdadero padre es Gilbert. Así que Pierre y yo decidimos ocultarlo para no aceptar a la familia. No hay joyas, pero tenemos esto. Esa pasta es mía, la gané jugando. ¿Eso o es producto de la venta de las joyas que ha robado esta mañana a su tío? Que no. ¿Quién le sorprendió y a quien golpeó con un candelabro? Joder, es que no escucha. Esto mañana estaba con mi amiga. Su nombre. No puedo. Es menor. A la mierda, su nombre. Bien. No me deja elección. Por favor. Es Jeremy, por favor. Deténganle. Creo que fue un asesinato improvisado, sin premeditación. El chaval tiene la sangre caliente. Por otro lado, la muerte de Gilbert beneficia a Matilda y a Jacques. Iban a perder una parte de la herencia. Hablamos de entre cuatro y cinco billones de euros cada uno. Sí, no está mal. Tres años. Es muchísimo tiempo. ¿Perdón? No, digo que tres años sin nadie para cambiarle una rueda, cambiar las bombillas, se hará largo. Creía que íbamos a ceñirnos a la investigación, Ortega. Víctor, veo que su cuñada tenía razón. Al principio creí que estaba pillada, pero es algo más complicado. Es alucinante. ¿Usted es poli o consejero matrimonial? Y encima escucha a escondidas. Me gusta hacer favores. Ven, Watson. ¡Watson! Sí, Gilbert habló en algún momento de adoptar a Jeremy. Pero abandonó la idea. Sin embargo, hizo que Jeremy firmara el documento. Me lo ha confirmado Jacques. Fue en su despacho. Bueno, pues es posible. ¿Qué quieren que les diga? Jeremy es incontrolable. No sé por qué Gilbert se empeñó en esa idea. La verdad es que la cosa había empezado mal. ¿Ah, sí? Explíquenoslo. Fue al final de una comida familiar. Jeremy había bebido. Nos acusó de saber quién era su padre. Incluso se puso agresivo con Gilbert. ¿Y usted lo sabía? Ah, no, no. Por supuesto que no. El caso es que después... Gilbert nos dijo que tenía intención de adoptarlo para demostrarle que era su hijo en todos los sentidos. No parece estar de acuerdo. Nada sustituye a una madre. Pero Gilbert nunca me dejó ocupar ese lugar. En mi opinión, Jeremy le obligaba a hacerlo. Por el dinero. Siempre el dinero. Bueno, ¿tienen más preguntas? Sí, una más. ¿Tienen una habitación libre? ¿Para una persona? A ver. Oye, a ver. ¿Se queda a cenar, teniente? No, no me es posible. Lo entiendo. Entre Bruno, Patrice y los otros no es fácil organizarse. Escúcheme bien. Es usted un pesado. ¿Cree que tengo tiempo para ligar? Tengo que planchar y dar de cenar a una hija. Se complica usted la vida. Hay que... Hay que estar más abierto a la improvisación. Le falta fantasía. Oiga, ¿quién cree que es usted para juzgarme? Ahí lo tiene. Una ostra que se cierra al notar la menor ola. Eso es usted. Y usted es un Casanova al estilo Normando, casado con un chucho con mal aliento. Debería especializarse en perfiles. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, gracias. ¿Están buenas? Deliciosas. Gracias. Dígame. ¿Es verdad lo que cuentan? ¿Jeremia ha sido arrestado? ¿El mató a mi cuñado? No haga caso de los rumores. Es un arresto preventivo mientras hacemos comprobaciones. Un arresto preventivo es cosa seria. ¿Tienen algo sólido contra él? Parece que es usted el único de la familia que le aprecia. Sí, es buen chico, sí. No siempre apruebo su comportamiento, pero tiene excusa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No podíamos tener hijos. Gilbert había perdido a los suyos y se hizo cargo de Jeremie. Le vi crecer a mi lado. Era fácil calcularlo. Podía ser hijo mío. Cuando Gilbert anunció que había decidido adoptarle, decidí hacerme la prueba. ¿Y no ha dicho nada? ¿Para qué? Ya era tarde. Además, si Jeremie se convertía en el heredero de Gilbert... ...salía beneficiado. ¿Me guarda el secreto? Señor Berño, me dedico a arrestar criminales. El resto no es asunto mío. Ya, que le aproveche. Es el contestador de Mila. Déjame un mensaje y te llamaré. ¿O no? Mila, quería asegurarme de que todo va bien en casa de Samira. Hazme una llamada cuando oigas esto. Un beso. Hola, Manu. ¿Algún problema? Hola, Karin. Hay un escape en una válvula. Espero que no tardes toda la noche. ¿Tendrás agua para tu café? Es terrible lo de Marechal, ¿verdad? Cuando pienso que le vi esta mañana... ¿Dónde? Pues en la calle Isabel, hacia las 11. ¿Iba solo? No lo sé. Solo vi su coche aparcado en la calle. Que te sea leve. ¿Sigue enfadada? ¿Qué coñazo? Me había jurado no volver a poner los pies aquí. ¿Qué coñazo? ¿Qué coñazo? Hola, ¿ha planchado bien? Es malo para su panza. Ya tenemos la autopsia. La muerte de Gilbert es anterior a su caída. Han encontrado sangre coagulada en la cabeza. Un golpe mortal, sufrido dos o tres horas antes. La muerte se produjo entre las diez y las once. ¿Y qué hay del maletero? Es su sangre. Igual que la del candelabro y la del parque del salón. Así que Gilbert recibió un golpe en la cabeza en su salón, el asesino lo trasladó en su coche y usó su chaquetón y su gorra para hacerse pasar por él. El asesino lanzó el cuerpo a las trece horas desde el acantilado. esperando que la caída disimulara el golpe en la cabeza. Todo esto huele a improvisación. No pinta bien para Jeremy. ¿Por qué? Solo confirma que el asesino es alguien cercano. ¿Sí? Enseguida voy. Han localizado a Fabián Bertolet y han encontrado los hábitos de Sor Elizabeth. Ah, sí, su monja. Entonces yo me ocupo de Jeremy. Una última cosa. La analítica revela que Gilbert padecía una enfermedad degenerativa. Le quedaban meses de vida. No tienen nada contra mí. Suélteme. Cuida tu tono. ¿Quién es para tutearme? ¿Cree que me da miedo? Tus huellas están por toda la casa. No me jodas. Crecí en ella, ¿recuerda? Voy allí cada semana. Explícaselo al juez. ¿Dónde están las joyas? Le he dicho que no lo sé. ¿Por qué le mataste? ¿Por las joyas o porque ya no quería adoptarte? Adiós al tesoro de los Marechal, a la pasta y vuelta a la casilla sin fondos. ¿Cogiste el candelabro? ¡Esos son chorradas! Joder, no estaba allí. Estaba con mi chica. Cuando salgas de la cárcel, tu chica será mayor de edad y no creo que te haya esperado. Así que tú sabrás. Si dices su nombre y si no nos has mentido, quedas libre y San se acabó. ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¿A qué viene eso? ¿Fabían Bertolet? Sí. Estoy buscando a su hermana. Ha desaparecido de la abadía de Monval. Aún no es la ascensión. ¿Quería dejar la abadía? No. ¿Un viaje? ¿Alguno problema personal? No. Suele confesarse con nuestro señor. ¿Cuándo ha sido la última vez que la ha visto? Ayer por la mañana. Temprano. ¿En dónde? En la abadía. Soy el jardinero. ¿Podemos entrar en su autocaravana? Sí, pero aviso que no hay mucho orden. ¿Sí? Zenko, ¿qué está haciendo? La espero en la comisaría. Termino un control y voy para allá. No, ahora mismo hay novedades. Bueno, ya me dejo. ¿Dónde está Ortega? ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha acabado el café de la máquina o qué? Su hija confirma la declaración de Jeremy. Afirma haber pasado la mañana con él hasta las 14 horas. Está claro que mantienen una relación sentimental. Sin embargo, tengo dudas de lo que hicieron durante la mañana. Mila es poco clara. Mi hija no es una mentirosa. Seguro que no tiene nada que ver. Karin, debería haber avisado al fiscal. Si no lo he hecho es en consideración a usted y a su hija. Deje que hable con ella. En estas condiciones, debe dejar la investigación. Este es mi terreno. Usted aquí no conoce a nadie. Debo comprobar la declaración de Mila. No irá a detenerla. Víctor no puede hacer eso. No hay motivo para ello. Yo respondo de mi hija. ¿Eres consciente de la situación? ¿En qué follón te has metido? Nos has metido. Estás implicada en un robo, Mila. En un robo que ha acabado en homicidio. Homicidio? ¿Pero qué dices? ¿Sabes qué? No me rayes. Ya he aguantado a ese pringado repitiéndoselo todo tres veces. ¿Desde cuándo sales con Jeremy? No es asunto tuyo. ¿Qué has hecho con el anillo que llevabas ayer? No sé, lo he dejado por ahí. ¿Fue él quien te lo regaló? ¿Es una de las joyas que robasteis en casa de su tío? ¡Oye, oye! ¡Se te va la pinza! ¡Dame ese anillo ahora mismo! Si no me crees, solo tienes que detenerme. Estaré con Jeremy. Y tú podrás comerme el tarro con ese policapullo. ¡Mila! 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 Perdóname. Darte la primera bofetada a tu edad está mal. Pero me tienes muy preocupada. Oye, he dicho la verdad y Jeremy también. Me juró que no había matado a su tío y le creo. Estás enamorada. Sí, si no, no estaría con él. Escúcheme. Entre una chica de 17 años y un hombre de 26, hay muchísima diferencia. ¿Así? ¿Tú crees? Sí, lo creo. Para ti es el primer amor, para él es otra cosa, ¿entiendes? No sé de qué hablas. Solo quiero protegerte. Debes ir con cuidado. No quisiera que... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué sabrás tú? A ver, no haces nada, solo trabajar, no ves a nadie. ¿A eso le llamas tú vivir? ¿Eso quieres para mí? Espera, podemos hablarlo, ¿no? No quiero acabar sola como tú. ¿Lo has comprobado? Sí, Mila no fue a clase ayer por la mañana. ¿Tenemos los registros telefónicos? Aún no, pero me temo que no serán concluyentes. Aquí solo hay una antena de telefonía. No precisará las localizaciones. Haced lo que podáis. Comparad el móvil de Gilbert con el de Jeremy y Maréchal. ¿Qué? Señor agente, ¿qué puedo hacer para agradarle? Vaya, eso es ir al grano, señora. Cosa que me satisface. Solo quería saber qué hacía Jack Maréchal en su casa ayer a altas horas. Teníamos que mirar un expediente urgente. Sin embargo, según tengo entendido, él no es uno de sus clientes. Era un expediente confidencial. Muy confidencial, sí. Eso me pareció. Disculpe, debería haber dejado que la interrogase mi colega. Seguramente preferiría hablar con su cuñada. No, espere, espere. Prefiero que mis documentos confidenciales sigan siéndolo. Claro, como usted quiera. Quizá ahora recuerde algo respecto al viaje de Gilbert a Luxemburgo. Me evitaría presentar una petición al gran ducado. Papeleo. Yo detesto el papeleo. Bien, el señor Maréchal fue a retirar dinero de una cuenta personal. Caramba, creía que era un hombre... ¿Cómo lo llamó usted? ¿Escrupuloso? Y es la verdad. Ese cuenta está declarada al fisco. Es totalmente legal. ¿Y para qué quería ese efectivo? Eso no me lo dijo. Si fue a Luxemburgo, sería porque querría que fuera... Confidencial. Exacto. ¿Qué cantidad? 300.000. ¿Cómo? 300.000 euros. ¿En efectivo? ¿Alguien más lo sabe? Es posible que yo se lo haya mencionado a Jacques. Quiere saberlo todo sobre su hermano. Estaba preocupado por él. ¿Preocupado por qué? Temía que Gilbert ya no estuviera en condiciones de llevar los negocios de la familia. ¿Se refiere a su enfermedad? ¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad? Me refiero a su beatería. Empezaba a convertirse en fanatismo. En fero2, ¿por qué? No. Neumon. No. 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 ¡Gracias! ¿Lo reconoces? ¿Mila participó en el robo de joyas? No. No le dije lo que iba a hacer. Me esperó en la calle. Debía avisarme si volvía a mi tío. No fue un robo. Eran de mi madre. ¿Y las has vendido para pagar tus deudas? No, las he empeñado en el crédito municipal de Rouen. Quería recuperarlas. No tengo nada más de ella. ¿Y por qué no lo dijiste enseguida, en lugar de agravar la situación? No lo sé. Temía que me acusaran del asesinato. Y no quería meter a Mila en líos. Te tomaremos declaración. ¿Todo bien con tu hija? ¿Si puedo hacer algo? Todo bien, Arno. Gracias. ¿Qué se sabe de Sor Elizabeth? Todavía nada, pero he investigado sobre ella y su hermano. Criados por la asistencia social en centros y familias de acogida, ella se refugió en la fe. ¿Y su hermano? No parece gustarle mucho a la policía. No me extraña. Fue toxicómano, delitos por drogas, prisión por atraco a una farmacia. Su hermana lo rehabilitó al salir. Le consiguió el trabajo de jardinero en Monval. ¿Dónde está Ortega? No lo sé. Va a su aire. Quiero que preguntes entre el vecindario de la calle Isabel. Manu vio el coche de Gilbert Maréchal allí, hacia las 11. Yo me voy a Monval, ahora que no está Super Víctor. Oiga, no tiene que ver con su investigación, así que le pido... Me importa un bledo lo que haga por la noche con Lorán Senko. Me interesan los 300.000 euros. Si quiere que pierda la memoria, le conviene recuperar la suya. Venga. Hola, ha llamado Pierre Berger. Te he un manzaje, por favor. Pase. Hola, buenos días. No consigo... Mi hermano solía retirar cantidades que... Yo no me explicaba. De su fondo personal, por supuesto. Suma relativamente modestas. 10, 20.000 y de repente 300.000. Me preocupó, parecía un... Un chantaje o una extorsión, qué sé yo. ¿Cree que su hermano pudo haber caído en manos de una secta o algo parecido que le hubiera embaucado o amenazado? No tengo ni idea, pero todo es posible. Desde el accidente. ¿Accidente? Un accidente de coche. Murió Cristian, su esposa, y sus dos hijos. Hace 30 años. Gilbert iba al volante. Y él salió ileso. Bueno, es un decir. Le salvó su fe. Y fue su vieja amiga, Sor María Ñe, quien le consoló. Se ha convertido en la madre superiora del convento de Montval. Fue por eso que Gilbert creó su fundación para financiar la restauración de la abadía. ¿Invirtió mucho en la fundación? Muchísimo. Incluso después de acabarse las obras. Se lo he dicho a mi hermano. Nunca hacía nada a medias. No, 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 no. Era feliz aquí. Era la alegría en persona. La primera en los oficios. Jamás se quejaba. Ni una amonestación. Nada. Créeme, jamás se habría ido por decisión propia. ¿Insinúas que la han secuestrado? Por favor, aquí. Es imposible. ¿Crees que su hermano puede tener algo que ver? ¿En qué sentido? Haciéndole daño o metiéndola en una historia turbia. ¿Lo dices por su pasado? No, no, no. Créeme, Fabián ha encontrado la paz. Desde que su hermana nos lo trajo, solo puedo hablar bien de él, como de nuestros jardines. Quizá alguien del exterior. Aquí no entra nadie. Sus únicos contactos eran a través de la fundación. ¿Qué fundación? La fundación Gilbert Marichal hace mucho por nosotras. ¿He dicho algo raro? Tú no te has enterado. Teníamos unos 13 o 14 años. Gilbert no dejaba a nadie indiferente. Había una fuerza en él. No superó la pérdida de su mujer y de sus hijos. ¿Has logrado averiguar quién es? No me gusta. Es él. Venganza 6 menos cuarto en Nova. Otros habrían perdido las fetas, esa prueba. Pero él no. Vino a verme guiado por el Señor. Conversamos mucho. Rezamos mucho. Tomó su tiempo. Tomó su tiempo, pero superó su dolor. Quiso reconstruir la fundación. Quiso reconstruir la abadía igual que el Señor quiso que él se reconstruyera. Fue así como creó la fundación hace muchos años y siguió siendo el principal donante. Fiscal de Sur, reúnase conmigo en comisaría. ¿Alguien más se ocupaba de la fundación, aparte de él y Sol Elizabeth? Sí, su cuñado, Pierre Bernot. Él supervisaba las obras de renovación. Debo irme, tía María. Oye, un policía me ha llamado antes de que llegaras. ¿Qué policía? El señor Ortega. También me ha preguntado por la fundación. Adiós. Señor fiscal, quería... Ah, lea esto. Lo he recibido esta mañana. ¿Es la petición de adopción de Jeremy Maréchal? Sí, la envió Gilbert Maréchal la víspera de su muerte. Gilbert no había renunciado a adoptar a Jeremy, al contrario de lo que nos han dicho los Maréchal. La cortada de Jeremy... Estoy al corriente a través de Ortega, no es sospechosa. ¿Cómo ven el asunto? Jack fue el último en ver vivo a su hermano. Él y su hermana se encubren mutuamente. Jack sabe y Matilda también que Gilbert está condenado por su enfermedad. Es una carrera contra reloj. La adopción de Jeremy le supone perder la herencia. Y eso no es todo. Gilbert gasta a manos llenas. Primero invierte una fortuna en una fundación. Luego retira sumas cada vez más cuantiosas. Dos días antes de morir, retira 300.000 euros en efectivo en Luxemburgo, de los que no hay ningún rastro. Yo creo que los Maréchal improvisaron para eliminar a Gilbert. Había que actuar rápido para parar la hemorragia y preservar la herencia. Solo falta saber quién hizo qué. Ya, pero eso hay que demostrarlo. ¿Cómo piensa hacerlo? Es básico encontrar los 300.000 euros. Hay que registrar los negocios de Matilda y Jacques Maréchal. Bueno, hoy ya es tarde. Les veo mañana a las 8. Espero que sepa lo que hace. Gracias por lo de Mila. Jacques, usted debía dejar la investigación. No me obedeció. ¿Va a castigarme? Preferiría invitarla a cenar. ¿Me debe un favor? Ya veremos. Tal vez cuando acabe la investigación. ¿Qué está haciendo? No irán a registrar las habitaciones. Los clientes se van a asustar. ¿Puede abrir la caja fuerte, por favor? No voy a dejar que manchen mi reputación y el honor de mi familia. El fiscal general es un viejo amigo. Sí, sí, ya lo sé. No paran de repetírmelo. ¿Algo? No, nada. ¿Algo? No, nada. Le atenderemos lo antes posible. Gracias. Actos notariales. No hay dinero. Ah. Bravo Ortega. Se da cuenta del follón en el que me ha metido. Disculpe, señor fiscal. ¿Sí? Enseguida vamos. Hotel del Golf. Buenos días. Sí, señora. Dígame, ¿cuántas habitaciones se... Aquí está. Es un acuerdo entre Matilda y Jacques Maréchal. Todo está detallado. Cómo pensaban hacerse con el control de la empresa familiar y cómo dejar fuera a Jeremy. Bien. Se anticipaban a la muerte de Jiver. No basta para acusarles de homicidio. No. Solo para una detención preventiva. Pero, hombre, Ortega, ya basta. No lo empeore. Apáñenselas, pero sin detenciones preventivas. Vuelvo a Ruen. Infórmeme. Si no, me envían a ultramar. Ese documento no significa nada. No tenía sentido tras la decisión de Gilbert de adoptar a Jeremy. ¿Nos cree capaces de lanzar a nuestro propio hermano por el acantilado? A ver, no lo entiendo. ¿Todo apunta a Jeremy y se ensañan contra nosotros? No fue él quien mató a su hermano. Hemos comprobado su coartada. Además, la petición de adopción ha llegado esta mañana al juzgado de Ruen. Su hermano la envió la víspera de su muerte. De modo que es válida. Jeremy es el único heredero de Silver. ¿Por qué odian tanto a Jeremy? No es verdad. ¿Cuántas veces ha llevado a casa a ese gamberro? Era una vergüenza para la familia. Ese es el motivo de que le odien o es por su padre. Su cuñado. Su marido. Pierre Bernier. Perdóname, Matilda. No sabía cómo decírtelo. Pero, ¿cómo pudiste hacerme eso? Acabábamos de casarnos. Tú y mi hermana. Te abrimos nuestro hogar. No eras nada y te lo dimos todo. Un empleo, un techo, una familia. ¿Ah, sí? ¿A esto lo llamas tú, una familia? Yo lo llamo caja registradora, así que menos aires. Rechazabais a Ludivine porque era distinta de vosotros. Quizá murió por vuestra culpa. ¡No prohíbo que digas eso! Pues claro. Eras tú. Es él quien chantajeaba a Gilbert. Le amenazó con evitar la adopción a cambio de los 300.000. Tú gestionabas sus negocios. ¿Cómo te habrá jodido estar bajo las órdenes de tu hermano pequeño? El que te robó a tu prometida. Eres una rata, te voy a... ¡Basta! Sí, ¿qué me vas a hacer? ¿Lanzarme por el acantilado? Basta, cálmense. O me los llevo a comisaría. Escuchen, repasemos esto con calma. Al señor Marechal lo lanzaron por el acantilado a las 13 horas. Han declarado que los tres estaban almorzando en el hotel a mediodía. Y antes de eso, yo no dejé la recepción en toda la mañana. Yo pasé la mañana en la tienda, fui a hacer algunos recados y subí al hotel a las 12. ¿Permanecieron en la mesa hasta mi llegada? Sí. No. Tú no. Salió fuera al menos un cuarto de hora. Es verdad. Es verdad. Salí a fumar un cigarro. La conversación era apasionante. Pero, Matilda, tu hermano también. Él también salió y regresó mucho después que yo. Sí, para hablar por teléfono con un cliente. No quiero volver a verte. Acompáñanos, por favor. Vamos a visitar su tienda. ¿De qué va lo de la prometida? Christian era la prometida de Jack. Gilbert se enamoró de ella. Jack odiaba a muerte a su hermano. Así que su padre envió a Jack unos años a Estados Unidos para que se calmaran. La lealtad no parece ser una de las virtudes de los Maresal. ¿Usted iba a desposeer a su propio hijo con ese arreglo? Yo no sabía nada del acuerdo. Hace tiempo que Matilda y yo apenas hablamos de nada. Y menos aún de sus negocios. ¿Ah, no? ¿Usted colabora con la fundación? Ah, no. Eso era coto privado de Gilbert. Solo me necesitaba como experto a estudiarte en el Louvre. Creía que la restauración de la abadía había acabado. No. Gilbert quería renovar el anexo. Una ruina. Empezamos a hacer un presupuesto. Él iba a hacer una gran donación. ¿De cuánto? No lo sé. Pero el presupuesto ascendía a medio millón. ¿Cree que Sor Elizabeth lo sabía? Sí, es posible. Pasaba mucho tiempo con él en la fundación. ¿Y qué hacía? Investigaban, presupuestaban, preparaban las obras. Hablaban mucho entre ellos de todo. Eran muy cómplices. ¿A qué se refiere? Oigan, me resulta incómodo. No quisiera... Basta de insinuaciones. Un muerto y una desaparecida no son un juego. No creo que su comunión fuese puramente espiritual. Gilbert y Sor Elizabeth has perdido la cabeza. Lo que les unía era la fe y su veneración por la apreciada sangre. No, 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 qué cosas hay que oír. ¿La apreciada sangre? Una reliquia. ¿Y qué es esa historia de una donación? No he oído hablar de esos 300.000 euros. Sí, adelante. Perdón. Hablaba de la apreciada sangre. Sí, te escuchamos. A Gilbert siempre le ha fascinado la santa reliquia. Pero desde que supo de su enfermedad, su devoción se había, como decirlo, reforzado de una forma exagerada. Es comprensible, ¿verdad? Millones de personas van a Lourdes con la esperanza de un milagro. ¿Sor Elizabeth estaba enferma? Sor Elizabeth es asmática. Nada más. Para ella, la devoción por la reliquia es un acto de fe puramente espiritual. ¿Podemos ver su cuarto, por favor? Es indispensable para encontrarla. Y con tu permiso, preguntaremos a las hermanas. Bien, si es imprescindible, voy a buscar a Sor Teres. Estaba muy unida, Sor Elizabeth. Pero les ruego que respeten la quietud de este lugar. La reliquia es un estuche que contiene gotas de la sangre de Cristo. Llegó por mar en el tronco de una higuera. Se le atribuyen muchos milagros. ¿Y usted lo cree? Solo es una leyenda, pero... Me fascina la necesidad de creer en Papá Noel. Pero Gilbert parecía ser un tipo culto, responsable, realista. La fe no es una cuestión de cultura ni de estatus social. Es un tema íntimo y hay que respetarlo. Lo entiendo, pero creer en una sanación... Yo ya soy muy viejo para creer en Dios o en el hombre. Está bien, no es tan grave. Solo espero un lugar en el paraíso. Ahora es usted quien cree en Papá Noel. Hola, Sor Teres. ¿Hermana? Temo que no les resultaré muy útil. Aquí hablamos muy poco, ¿saben? Sor Elizabeth últimamente le parecía inquieta o preocupada. No, su humor era normal. Hablaba mucho de la apreciada sangre. Sus investigaciones le apasionaban. ¿Qué investigaciones? No lo sé las que hacía en la fundación, madre. Anotaba sus ideas y meditaciones en el cuaderno. Que siempre estaba sobre la mesa. Tengo la impresión de que nos observan. Es normal, estamos en un convento. Y usted es un hombre. Hermana. 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 Pero, 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 ¿qué hace? ¿A dónde va? No puede pasearse por ahí solo. Hermana. 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 Espere. ¿Qué están haciendo? Hace un cuarto de hora que se ha ido. ¿Puedes explicármelo? Habrá salido del convento. Por alguna urgencia. Santa madre de Dios. No hay nada sobre la apreciada sangre. El cuaderno de Sor Elizabeth no está. ¿A qué juega Ortega? ¿Dónde está? Llámeme en cuanto oiga este mensaje. ¿A qué juega Ortega? A ti también te he abandonado. ¿Dónde está tu amo? ¿Eh? Venga, Watson. Busca, busca. ¿Dónde está Sherlock? Venga. Cocard. ¿Ortega está contigo? Vale. Envíame un coche. Atención, nos informan de un individuo en estado de embriaguez en Notre Dame de Lagarde. Gracias, Cocard. Voy yo. Vaya, ¿estás aquí? ¿Eh? ¿Eres tú? Ortega, venga conmigo. Déjeme en paz. Hago lo que me da la gana. A la mierda las hermanizas y la poesía es del acoso. Venga, Víctor, por favor. Su verdadero nombre es Bárbara. Íbamos a casarlos al día siguiente, aquí. Ella había elegido el lugar. La capella, todo. Salió a dar un paseo. Según dijo, para enterrar su vida de soltera. Y desapareció. Creyeron que había caído por un acantilado. Pero no apareció su cuerpo. Al final se cerró la investigación. Tuve que conformarme. Veinticinco años después la encuentro. Y es monja. ¿Qué le ha dicho ella? Nada. Solo... Perdóname. ¿Y si ha ido? ¿Qué le ha dicho yo? Bueno. No puede volver al hotel en este estado. O toda Normandía se habrá enterado por la mañana. La orden, teniente. Después intenté llevar una vida... normal. Incluso me casé. Pero no debes casarte con una mujer para olvidar a otra. Enseguida nos divorciamos. Desde entonces... intento ligar para sentirme vivo. Lo peor es que funciona. Bueno, a veces. El papel de macho cínico y desengañado no engaña por mucho tiempo. Entonces pasó a ser... un... ¿Un capullo machista? Exactamente. Watson es el único que me soporta. ¿Eh, Watson? No. Pero él es macho. No. Yo también debería haberme hecho monje. Yo hace tres años que vivo como una monja. Y, francamente, no lo recomiendo. No. ¿En serio? ¿Nada? ¿Niente? ¿Cero? No puedo creerlo. Me... me... me toma el pelo. No. Será porque usted quiere. No es posible. Al principio sí, pero ahora no. Bueno, tampoco estoy loca por lanzarme sobre el primero que pase. Ya me he dado cuenta. Gracias. En el fondo somos iguales. No, justamente no somos iguales. Perdón, continúe. Me interesa. ¿De verdad? Después de un fracaso, desconfías. Te proteges. Buscas garantías antes de lanzarte, pero no existen garantías. Nunca. Amar es ser vulnerable. ¿En serio, Karim? ¿No ve que Etreta está a sus pies? Calle, ya estoy bastante acomplejada. ¿Acomplejada? Esta sí que es buena. ¿Has logrado averiguar quién es? No me gusta. Es él. Venganza o amor. Ella destruyó mi vida. Es él. El lunes a las ocho, estreno en Nova. Llévate un Renault de la nueva Dama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Este es el C3 de Marcos. Puede ser así, así o así. Y Marcos podría ser así, así o así. Pero Marcos es más bien así. Citroën C3 con 11 ayudas a la conducción y 36 configuraciones de personalización. Podríamos haber hecho un coche, pero hemos hecho un coche para ti. Citroën. Ampliamos los días de la color terapia Citroën desde 8.990 euros hasta 2.600 en personalización y hasta 1.500 en unidades en stock. Para aquellos que destacan por su marcado carácter deportivo. Este es tu Focus. Presentamos el nuevo Ford Focus. Atractivo. Seductor. Excéntrico. Divertido. Parece gracioso. Diabolito. Estoy de acuerdo. El domingo a las 9. Soy el diablo. Me sorprende que hayan tardado tanto. Lucifer. Capítulos de estreno de la tercera temporada en NOVA. Somos a los que nos quema el móvil cuando perdemos. Los que discutimos de fútbol en cualquier situación. Papá. Un momentito cariño, un momentito. Los que vemos un gol y un meme. Ahora en Orange Televisión tienes la liga gratis toda la temporada y si quieres añade el partidazo. Orange. ¿Usted cuánto dinero ha cobrado a cambio de favores? ¿Quién es Manuel López Vidal? ¿Usted se arrepiente? El Reino. Estreno 28 de septiembre. A3 Media. Cultura Europea. Samsung QLED TV presenta el televisor que ha evolucionado hasta llegar a lo que realmente importa. La imagen. Incluso cuando está apagado. Nuevos televisores Samsung QLED. Televisor oficial de la liga. Amarillo oro. Con reflejos de oro viejo. En fase olfativa hay delicados recuerdos a frutas blancas y se mantienen ecos de cereales y lúpulos. San Miguel. Una buena cerveza. Está hecha de experiencias. Con Vodafone One tú eliges la fibra, el móvil y la televisión que encajan contigo. ¿Ready? Y además el subidón de estrenar este Samsung Galaxy A6 totalmente gratis con Vodafone One. Lo tenemos. Infórmate en el 1444 o en tu tienda Vodafone. Un galón más vital nomás lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para ver si... Lo que vives con tu Volkswagen no se compra. Ahora con MyRenting no compras tu Volkswagen. Lo vives sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y lo mejor, cada tres años lo cambias. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. Ahora todos los lunes el café es gratis en McDonald's. ¡Buenos lunes a todos! ¡Buenos lunes! Un masaje en mis piernas con varices es mi ritual cuando lo necesito. Este momento nos conecta, me hace sentir bien. Me libero de esa pesadez en mis piernas. Lo mejor es este momento. Un masaje con trombocit fuerte alivia tus piernas con varices desde la primera aplicación. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cada mañana caigo en mi tentación más tierna. Mi tosta de bimbo estilo artesano. ¿Por qué no lo has probado en sándwich, hija? Presentamos bimbo rebanada estilo artesano en cada detalle doble tierna extra gruesa. Yo hasta me lo como solo. Nuevo bimbo rebanada estilo artesano. No hay tentación más tierna. ¡Bimbo! Hugo el Culebrilla contra María Manorápida en el combate de cambio de pañal. Presentamos Dodot Pants. El pañal braguita con cintura elástica más fácil de cambiar y aguanta hasta 12 horas seco. Dodot Pants os lo pone fácil. Mini Oreo, mini Píncipe y mini Chips Ahoy. Preparadas para todo como ellos. ¿Por qué elegimos Vileda? Porque cuando llegamos de pasear lo ensuciamos todo. Vileda Turbo. Sus microfibras capturan toda la suciedad y su centrifugado expulsa el agua sucia en el cubo. Vileda Turbo. Ideal para nosotros. Ideal para ti. Gana más de mil premios y un robot de cocina MULINEX cada semana. Entra en ganaconvileda.com Antena 3 te ofrece en exclusiva un avance de la película La Monja el domingo a las 10 en Antena 3 Haz lo que te apetezca tengas o no la regla porque con Tampax podrás hacer todo lo que no te permite una compresa. Consigue la protección que se adapta a tus movimientos para que puedas hacerlo todo como si no llevaras nada. Tú eliges. Tampax contigo desde hace más de 80 años. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma ya es demasiado tarde para cambiar ahora ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Solo si nos liberamos del que dirán podemos ser nosotros mismos. Conbella un agua libre de impurezas. Fairey la gota que no se agota ahora va más allá. Preparamos un gran tapeo al que vinieron miles de personas que tenían algo que agradecerse. Con una sola botella se lavaron más de 10.000 platos porque cada gesto y cada gota cuentan. Así que por toda esa ayuda inagotable os damos las gracias. Desde bien pequeña supe que quería estar aquí bajo la luz de los focos. A veces pienso en el tiempo que le he dedicado en los ensayos hasta las tantas de la madrugada. Y hoy querido público he venido a contaros que no soy la única que siente pasión por su trabajo. El mundo está lleno de gente que ama lo que hace. Parece que cuidarse es vivir sin, sin, pero ahora me cuido con, con Crisia, con el nuevo Crisia bajo en grasa y con todo el sabor de siempre. Con Crisia te cuidas. ¿Quién soy? Soy una bebida sin alcohol, pero ¿cómo se puede definir a alguien por lo que no es? Estoy tan buena como... Sí, tú eres una bebida para los amantes del gin tonic cuando no les apetece beber alcohol. Tiene razón. Voy a estar en boca de todos. La Razón te regala las sartenes de cobre totalmente antiadherentes. El secreto de los profesionales. Calor uniforme, no se pegan ni se rayan. Cocina saludable con solo unas gotas de aceite o al vapor. Además, las puedes meter en el horno y en el lavavajillas. Llévate este juego de seis piezas gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón. Lo más importante del póker no son las cartas. Es lo que hagas con ellas. Winamax, el referente del póker online. Estamos aquí para investigar la muerte de una monja. Atrévete a ver lo más terrorífico de Expediente Warren. La monja solo en fines. Empiezan los casting presenciales del programa de mayor éxito en el mundo. Por primera vez, síguelos en directo en Instagram. La voz en Antena 3. El SUV más vendido del mundo con nuevo diseño, nuevas tecnologías y hasta siete plazas. Nissan X-Trail creado para la mejor aventura tu familia. Nissan X-Trail ahora totalmente equipado por 24.500 euros. De su generación a usted, muchas amigas, muchos amigos no le deben quedar. Sí, aún hay dos. Hasta los 100 y más allá. Un especial presentado por Jordi Évole el lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3. Y después, pensiones, jubilación, dependencia en un debate moderado por Esther Vaquero. Acomplejada. Pero sí, por ejemplo, cocar. ¿Cocar qué? Que sí, cocar. ¿No ha visto cómo la mira? ¿Cómo se la come con los ojos? No. ¿A cocar? Sí. No. Sí. No. Que sí, cocar. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Es Jeremis. Se marcha. Mi pequeña. Tranquila. Anda, cuéntamelo. Anoche todo iba muy bien. Estábamos felices. Hablamos y hablamos. Nos dijimos cosas que no habíamos dicho antes. cuando me he despertado estaba allí, sentado. No había dormido en toda la noche. Y me ha dicho que se marcha por un año o dos y que no le espere. Que siga con mis estudios. Oh, mi pequeña. Anda, llora. Escúchame. Él hace lo que es mejor para los dos, estoy segura. Y lo hace porque te ama. Ya verás cómo al final todo se arregla. ¿Tú crees? Estoy segura. Hacía tiempo que no dormía tan bien. Gracias, Karim. Daniel. Mila, espera. ¿Te has acostado con este capullo? Pues claro que no. Vamos. Pues claro que no. Vamos. La cofredía de la preciada sangre cuida la reliquia. La dirige el Abad Fodon. Ya había visto este folleto en casa de Gilbert Maréchal. Yo también. En la autocaravana de Fabián. No, no sé quién es. No, yo no conozco a Sor Elizabeth. No puedo ayudarles, lo siento. Su búsqueda es una ofensa para el señor todopoderoso. Responderá ante él y ante los hombres y persiste en su error. ¿Esto le dice algo? Sí, claro. Esa nota la escribí yo. Pero no tiene nada que ver con la hermana de la que hablan. y va dirigida a Gilbert Maréchal. ¿Conoce a Gilbert Maréchal? Por supuesto, Gilbert asiste con frecuencia a misa. A veces viene con su hermana. Matilda, creo. Es una familia con una devoción ejemplar. Gilbert Maréchal ha sido asesinado y su nota parece ser una amenaza. Que el señor le acoja descanse en paz. Pero no se trata de una nota de amenaza. como mucho un aviso para una oveja descarriada. ¿Descarriada? ¿Por qué? Gilbert Maréchal estaba muy enfermo. Esperaba un milagro de la reliquia. Me suplicó que se la dejara tocar. Aún me lamento de haber aceptado. Entró como en trance. Él la presionaba contra su frente y su corazón y recitaba al Padre Nuestro como una fórmula mágica. Me costó arrancársela de las manos para devolverla al relicario. Después al cabo de un tiempo volvió para anunciarme que la santa reliquia era falsa y que estaba buscando la auténtica. ¿A esa búsqueda es a la que se refiere su carta? Sí, en efecto. Ya le había advertido que sus alegaciones eran una blasfemia. Pero se empeñó. Defendía que la santa reliquia había sido robada durante la revolución y sustituida por una falsa. ¿Y eso no es posible? Por supuesto que no. El Abad Letelier la había puesto a salvo antes de que saquearan la abadía y cuando todo volvió al orden a Dios gracias la santa reliquia recuperó su capilla. ¿Vienen a arrestarme por caza furtiva? ¿Qué relación tiene con la cofradía de la apreciada sangre? ¿Yo? Nada. Ni he leído eso. Fue Natalí o Sor Elizabeth quien me lo dio. Insiste en convertirme. Pero eso no va conmigo. Soy viejo para creer en Dios. ¿O en el hombre? Exacto. ¿Qué sabe de la reliquia? Es su obsesión solo habla de ella. Ha examinado documentos antiguos. Dijo que la de Fecam no es auténtica. ¿Por qué dijo eso? Porque no ha habido milagros desde la revolución. ¿Su hermana quería encontrar la verdadera reliquia? No. Lo que a ella le interesa es la oración, la meditación. Le apasiona el símbolo, no el objeto. Sabe mucho de reliquias para ser jardinero. Será que usted sabe poco de jardineros. ¿Qué hizo el martes por la mañana? Estuve en Monval hasta las doce o la una. ¿Se cruzó con su hermana? No, estuve en el jardín. ¿Y con Gilbert Maréchal? Vi su coche aparcado frente a la fundación. No parece preocupado por su hermana. Somos mellizos. Si le hubiese pasado algo lo notaría. No está lejos. Ahora sabemos para qué eran los trescientos mil euros. Para comprar la otra reliquia. Y el timo ha funcionado porque el dinero ha volado. Me cuesta imaginar a Sor Elizabeth en este asunto, incluso con su hermano. Es la única relacionada con Gilbert y con la reliquia. Si se ha fugado, ¿por qué sigue aquí su hermano? Y si la han matado, ¿por qué hemos encontrado sus hábitos? Para que sigamos una pista falsa. Como dice su hermano, no puede estar muy lejos. Puede que no haya salido de la abadía. No. ¡No! 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 Retiren todo esto. Hay demasiados rastros. Lo confunden. Karim, tenemos algo en la fundación. Sí. Adelante. ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Está viva! ¿Y bien? Somníferos. Karim, mire. Fíjese. Haz una llamada de búsqueda a todas las patrullas. Fabián Bertolet, Autocaravana Blanca. Matrícula 666-MAV76. Léalo y círmelo si todo es correcto. ¿Se sabe algo de Fabián Bertolet? No, te avisaré si hay novedades. Pero hemos encontrado algo interesante. Es la cuenta de Jeremy Maréchal. Hizo tres pagos a tres casinos por deudas de juego. Lo he verificado. Dos en Etretac, uno en Iport. Estos son los documentos que nos dio la contable. Gilbert Maréchal retiró tres cantidades iguales a los pagos de Jeremy. Justo antes de cada pago a los casinos. Muy bien, Cocar. ¿Qué demonios? ¿Jeremie está implicado con la reliquia? ¿Y en la desaparición de Sor Elizabeth? ¿Cómo evoluciona? ¿Podemos hablar con ella? Sigue inconsciente. Demasiados omníferos. Sufre deshidratación e hipotermia. Pero se pondrá bien. Manu vio el coche de Gilbert aparcado frente a la farmacia. En la calle, Isabel. Sí, pero los agentes ya interrogaron a todo el barrio. Nadie vio a Gilbert. Porque no era él quien conducía su coche. Era el asesino. Gilbert murió entre las 10 y las 11. Manu vio su coche a las 11. El asesino lo usó para ir a comprar los omníferos. Y dárselos a Sor Elizabeth. Porque podía identificarle. A Fabián pudieron robarle los guantes y las tijeras de podar para falsear las pistas. El sospechoso ideal. ¿Cómo quieres que me acuerde de todos los clientes? Ni de los que compran dos cajas de somníferos. No debe de ser muy habitual. Tienes razón. Ah, fue el señor Bernot. Debía volver con la receta. Se le habrá olvidado. Gracias, Isabel. Pierre Bernot. Se le acusa del homicidio de Gilbert Marechal y de drogar y secuestrar a Sor Elizabeth con la complicidad de su hijo Jeremy. Confesaré lo que quieran. Pero Jeremy no está implicado. No es posible. ¿Ha sido tú? Mírame. ¡Mírame! ¿Por qué? Y Ed no quería matarle. No quería matarle. Era un asunto entre Gilbert y yo. Lo hice solo. Lo hice por ti. ¿Y por 300.000 euros? Sí. 300.000 euros para alargarme y empezar de cero en Australia o lejos de los Marshall, de esa puta familia. Oí a Gilbert hablar de la reliquia. Eso me dio la idea de inventarme una falsa. Probé suerte. Le dije que yo le dije que yo la había encontrado. ¿Y luego? Pues... Me creyó, se lo tragó todo. Pero se metió la hermana y lo jodió todo. ¿Qué es lo que pasó? Llamó a Gilbert antes de que yo le llevara la reliquia. Le dijo que le habían engañado con los documentos. Él me... gritó como un loco. Me amenazó. Me... Insultó. ¿Pero por qué le mató? Muchos años de humillaciones. Iba a arrebatarme a mi hijo. Me lo arrebataba para siempre. ¿Y a Sor Elizabeth? ¿Por qué la secuestro? A ella lo quería hacerle daño. Y para decirles dónde estaba cuando estuviera lejos. No soy un asesino, Jeremy. Me marcho. No puedo seguir aquí. Lo sé, me lo ha dicho Mila. Había encontrado a un padre y he perdido a dos. Necesito tiempo para digerirlo todo. Volveré con un anillo para Mila. Lo escogeré para ella. No. ¿Por qué? No. 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 Ya veo que sabe hacerse de rogar Si va a empezar así No, hablaba de su retraso, Karin Solo es una cena entre colegas para celebrar la investigación La merecemos, ¿no? Quería quedarse el menor tiempo posible en Etretá ¿Estará contento? Admito que no esperaba que fuera tan eficaz La felicito por su primera gran investigación ¿Aceptaría venir a trabajar conmigo a Ruan, teniente Senko? Gracias Pero no Necesito estos acantilados, el aire puro Es mi casa Vale, la comprendo Me conformaré con mi ayudante, con su bigote Con su olor a sudor Bueno, por... Etretá Y sus sirenas Lo siento, Karin Tendremos que cenar en otra ocasión Lo lamento Les viva Siempre supe que te encontraría Algún día No sabía ni cuándo ni cómo Pero... Lo presentía Ahora sé que... No era una locura La primera vez que entré aquí fue antes de conocerte Y sentí algo Algo que no se puede expresar con palabras Yo no sé Y es aquí donde vine la víspera de nuestra boda Y volví a sentirlo Cien veces, mil veces más fuerte Lo de después, no importa Me fui lejos para entender lo que me pasaba Como enfermera Si no te escribí ni te llamé Fue porque tenía miedo ¿Comprendes? Ya no podía mirar atrás ¿Podrás perdonarme algún día? ¿Perdonarte? Sí Lo conseguiré Comprenderlo ¿Sabes que la fe y yo...? Has dicho que sabías que me encontrarías Y aquí estoy Quizá la fe no es algo diferente Quizá Vaya, el señor hasta luego Karin, lo siento de veras Es que... Dejémoslo ¿Fue todo bien con Bárbara? Ah, sí Fue bien ¿Pero cómo sabe eso? Tengo algo de policía Gracias, Víctor Gracias por todo Mila, el caso Y su asesoramiento personal No, gracias a usted, Karin Espero que me haga caso Tengo a Etienne El profe de lengua Comeré con él pasado mañana Excelente Tiene tendencia a ponerle nota a todo el mundo No, Karin Ya sé Adiós No lo olvide Me debe una cena Por cierto Kokar también es un buen tipo Creo que está colado por usted Ahora, en serio A veces la felicidad está a nuestro alcance Y no la vemos Le sienta muy bien el uniforme Debería ponérselo más a menudo Hay aviso de robo en un apartamento Vamos allá Debería ponérselo más a menudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!